Por todas y en boca de Cristina Rapado, Sonia Gonzalo nos aclara todo lo que se ha publicado por la revista Sorpresa, sino también nos habla del tipo de relación que mantiene Cristina Rapado con Asdrúbal. Rubia, altísima, delgadísima y con don de palabra, esta joven se llama Cristina Rapado. Sí, la amiga de Asdrúbal, aquella mujer con la que el marido de Viviana aparecía fotografiado hace un par de semanas. Bien, pues la misma que viste y canza, ha decidido hablar y aclarar su relación con el tímido de Asdrúbal. Yo le conozco a él como te puedo conocer a ti, es una relación totalmente laboral de un programa de televisión y no hay más nada, si lo hubiera lo diría o no. De esta duda nos imaginamos que nacerán los celos de Viviana, aunque Cristina afirma que en la entrevista publicada el pasado lunes se tergiversan sus palabras y que ella nunca ha dicho que Viviana sea celosa. Me dijeron que se llamaba mucho Vivi por teléfono, digo pues mira, mi novio es pesadísimo, cuando quedamos no para de llamar y es un auténtico plasta. Y ella también llamaba, digo pues ella también llamaba para ver cuando llegaba Asdrú a casa o para ver lo que hacía. Y de ahí han puesto que Viviana es una pesada que no para de llamar por teléfono. Entonces malinterpreta las palabras. Desde luego esta chica es lista, tan lista que no se siente ofendida, al contrario, sabe que esto le viene literalmente al pelo. Ofendida no, estoy encantada, a ver si me entiendes, es decir, que soy una profesional que lleva cinco años y todo esto a mí me viene muy bien, ¿para qué te voy a engañar? Es decir, no me viene mal, pero que digas lo que yo digo. Al único que le ha sentado mal esta historia es como no a su novio. El chico parece que se siente a lo Antonio Dao. Él cuando dio las fotografías se quedó un poco indignado y dijo que vas a caer, habías cedido el cornudo de España. Pero claro, le dije yo, digo, ¿cornudo de qué vas a hacer? No tienes que ser absolutamente cornudo de nada porque no ha habido nada ni va a haber nada. A todo esto se añade que Cristina tiene previsto sacar disco en diciembre. Mucha casualidad, ¿no creen? Parece que si te metes dentro del tema del corazón no te toman como una cantante o como una artista seria. Entonces esto, si acaso a mí me da popularidad, lo que me da es mala popularidad en el disco. Tan mal, tan mal no la irá. Por lo pronto hay algún que otro programa de televisión que ya le ha tirado los tejos. Si quieres que te diga la verdad, me han llamado de tómbola y no sé qué voy a hacer. Por supuesto, está negociable el tema del dinero, está más claro que el agua. Es decir, pero que yo no quiero un programa del corazón porque no quiero meterme en ese círculo. Pero está bien compensado, chico, tampoco te debo ocultar nada. Y ella, que este carne y hueso quizá ceda a la tentación. Prepárense, acaba de nacer una nueva estrella. Es lista, habla bien y tiene las ideas muy claras. Se llama Cristina Rapado, no lo olviden porque esta chica promete. ¿Qué es lo que se llama Cristina Rapado, no lo olviden porque esta chica promete. ¡Gracias!